Luna, iluminas este hogar más que cualquier otra estrella, dando ese toque oscuro llenas de vida cada rincón, desde la entrada se nota tu presencia y con tu lengua rosa esperas desde el primer escalón. Luna, despeinada, sucia o bañada, sé que estás ahí, esperando que alguien abra la puerta que da el jardín, es grato contemplarte dando vueltas y vueltas, eres un huracán que no causa un desastre, ya no hay noches de luna, son días y días de ti. Mi amiga, mi compañera, la luna que me llena, quiero verte siempre, siempre feliz. Cada día espero que al abrir la puerta tú bajes corriendo a toda prisa para saber que ya estoy aquí. Aunque algunos te tengan miedo, yo pienso que exageran, pues dentro de ti no existe maldad alguna. Luna, luna, ¿qué piensas de mí? Mientras escuchas muy atenta las notas que toco para ti.